Mujeres, marzo 2023. Damas de Virgo, en el marzo del 2023, te veo con tu capacidad de esforzarte, te aparece la carta de rey de espada como diciendo que tienes una gran capacidad para valorar las circunstancias, una gran visión de futuro, una gran visión de vida y aunque los caminos parezcan abrirse, aunque los caminos en marzo 2023 parezcan como dividirse en dos partes, en dos mitades, obviamente, Damas de Virgo, tú sabrás evadir esas circunstancias de adversidad, esas circunstancias de ataque, esas personas que les gusta decir mal las palabras, esas personas que les gusta ser hirientes, sabrás de alguna manera evadir a ese tipo de personas para darle a entender que no es tan fácil que tú puedas perder el control, para darle a entender que tú eres una persona, una mujer que tienes el Espíritu Santo habitando en ti, que tienes pensamiento proyectado al futuro, pensamiento siempre basado en la paz y sobre todo un pensamiento conectado con la fortaleza y la bondad que habita en tu corazón. Dama de Virgo, en marzo 2023 al aparecerte la carta de rey de espada, obviamente, hace referencia a que tú, en lo personal, estás dispuesta siempre a recibir lo mejor de la vida, en lo personal estás dispuesta siempre a recolectar los frutos de la vida y esperas que tu pareja, que la persona que esté a tu lado esté pendiente de ti, esperas que la persona que esté cerca de ti sea capaz también de contribuir contigo desde un pequeño esfuerzo, desde un inmilde esfuerzo sea capaz de traer alegría a ti, de traer entusiasmo en tu vida para que tú cada día puedas sentir ese entusiasmo renovado, esa valoración, ese poder que esté presente en tu corazón y que te haga soñar y que te haga pensar siempre que puedes avanzar, que puedes alcanzar las montañas más altas, que puedes alcanzar las estrellas y tomarlas en tus manos para alcanzar la dicha y la felicidad con tu pareja. Recuerda, Dama de Virgo, estas fueron tus energías generales para marzo 2023. Si lo que tú deseas, obviamente marcada por la carta de rey de espada, si tú lo que deseas es tu respuesta específica o una lectura específica para ti y para tu vida, puedes solicitarla, Dama de Virgo, a través del número WhatsApp, más 5804169442854. Muchas gracias, muchas bendiciones.